hola a todos nuestros queridos seguidores en redes sociales bienvenidos a esta nueva lectura mucho gusto mi nombre es miriam buitrago docente de la biblioteca compensar y para hoy les traigo un maravilloso libro que podrán encontrar en nuestra plataforma makemake biblioteca digital a la que pueden acceder afiliándose a través de la biblioteca compensar para hoy la historia que les voy a leer la escribió y la ilustró la señora bernardita romero autora e ilustradora chilena esto porque estamos en celebración de el mes de las madres aunque debería ser todo el año por supuesto y en especial a aquellas mamitas que pronto recibirán a su bebé en brazos este libro se llama mamá que se mueve ahí adentro mamá mamá que será lo que se mueve ahí adentro será una sandía la que te da tanta alegría o será un conejo travieso que brinca y da besos no es un elefante pero crece y crece como un gigante no es un huevo de dinosaurio pero se ve redondo y brillante mamá que guardas ahí tan grande si apoyo mi mano lo siento si le canto se mueve contento aunque a veces preocupado pienso tendré yo también algo ahí adentro mamá mamá que será lo que se mueve como el viento será uno o serán dos o serán tres cocodrilos que jueguen conmigo será un león con melena o un ratón en su madriguera no es un león pero ruge como avión no son dos ni tres pero duerme al revés mamá mamá que será lo que hay aquí adentro que crece y crece tan lento será que ahí duerme la luna que al fin encontró su cuna será un pingüino que vuela o será una ballena enorme quizás sea dulce como una sandía inquieto como un conejo grande como un elefante valiente como un león tal vez sea pequeña como un ratón brillante como la luna serena como una ballena o quizás sea un pingüino que sueña mamá mamá ya sé quién duerme ahí adentro es mi hermana y ha llegado el día de su nacimiento la recibiremos con los brazos abiertos y le daremos una bienvenida de cuento y con esto mis queridos lectores me despido no sin antes recordarles que siempre los estamos esperando en nuestros libros en nuestros talleres en nuestros recomendados y recuerden que en compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos